Y ya estamos en comunicación con Francisco Ascué, él es candidato a intendente de la Ciudad de Concordia por Juntos por el Cambio. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios, en la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, un abrazo para vos y para estar bien. Francisco, te agradecemos mucho la comunicación, sabemos que estás caminando, que estás en actividad, contanos qué estás haciendo en este momento. Y gracias por tener la deferencia de atendernos. No, por favor, en este momento estoy en el barrio Carretera, la cruza del sur de la Ciudad de Concordia. Bueno, militando, estamos caminando acá en el barrio, por eso me metí en un auto para hablar, porque yo no tengo mucho ruido, mucha música. Y bueno, haciendo esto que nos gusta, que es estar con la gente, escucharlos, contarles nuestras propuestas, ir casa por casa, dando la cara. Y nos apasiona hacerlo, porque nos gusta el contacto con la gente, nos gusta trabajar, nos gusta andar en la calle. Y así vamos a ser cuando seamos gobierno, ¿no? Un gobierno, una gestión conectada con la gente, conectada con el pueblo. Creemos que el mejor plan de gobierno te lo da la gente, que te lo cuenta la ciudadanía, con su visión de las cosas, con su conocimiento, con las cosas que le pasan día a día. Sin dudarlo. Francisco, ¿cómo está Concordia hoy? ¿Y qué encontrás cuando haces estas caminatas, cuando haces estas actividades? Digamos, ¿qué te cuenta la gente? ¿Qué necesidades hay hoy en Concordia? Bueno, Concordia tiene 58% de pobreza, 79,2% de pobreza infantil. Ah, tremendo número. Sí, te digo, yo tengo 36 años, y me acuerdo cuando estaba en la secundaria, hace 20 años, que estaba en el mismo podio, y de las ciudades más pobres del país. Y bueno, se siguen aplicando los mismos métodos, y obviamente se siguen obteniendo los mismos resultados. Una ciudad que lo tiene todo para ser una ciudad pujante, productiva, en términos de las condiciones que tenemos, por la ubicación geográfica, por las condiciones naturales que tenemos para producir, para generar materia prima, y para darle valor agregado. De hecho, Concordia hace 60 años era una ciudad industrializada, una ciudad donde prácticamente no había desocupación. Pero bueno, este método populista que se ha aplicado, que ha fracasado en todo el mundo, se aplicó con mucha intensidad en Concordia, y bueno, acá están los resultados. Y lo que me transmite la gente es esperanza, es mucha rebeldía, muchas ganas de cambiar el rumbo de la ciudad, muchas ganas de salir adelante, la gente quiere trabajar, quiere oportunidades, la gente quiere ver políticos normales, que no se enriquezcan con la política, sino que la usen con los fines que debe tener, que es una herramienta de transformación social. Y bueno, acá estamos para reivindicar la política como una herramienta para transformar, y estamos para trabajar con nuestra ciudad. Por eso tenemos un frente amplio, el frente más amplio de la historia de Concordia, donde hay muchísimos partidos, muchísimos espacios, que hemos decidido unirnos y trabajar para levantar nuestra ciudad. Estamos hablando con Francisco Ascue, el excandidato a intendente de la ciudad de Concordia. Corregime si me equivoco, Concordia hasta no hace mucho tiempo era una ciudad, digamos, con un potencial turístico muy grande, ni que hablar de la represa de Salto Grande, mucha pesca. ¿Cómo está esa situación hoy? No, Concordia, te digo, hace 60 años, yo conozco la historia de Concordia porque la he estudiado y porque nosotros somos todos de acá, mi familia, mis tatra abuelos llegaron a Concordia y se instalaron acá. Esta fue una ciudad que tuvo el tercer puerto del país, que tuvo un desarrollo productivo, económico muy importante y hoy, bueno, está en esta situación producto de las políticas públicas que se han aplicado, pero realmente tiene condiciones sobradas. Estamos en el río Uruguay, frente a la segunda ciudad de Uruguay, una ciudad que hace un pozo y sale a Watermal. Todos realmente nosotros somos bendecidos de haber nacido en esta tierra y tenemos una enorme responsabilidad ahora de cambiar el rumbo, en nuestra ciudad, digamos, por eso te hablo de esta rebeldía porque no han tocado el orgullo, realmente. Yo soy parte y soy producto de esta rebeldía que entendemos que hay que involucrarse, que hay que arriesgarse, que hay que salir de la zona de confort porque si no, nada va a cambiar y nosotros tenemos a nuestros hijos acá, obviamente. Criamos a nuestros hijos en esta ciudad y no nos vamos a ir a ningún lado, entonces no le vamos a entregar el futuro de nuestros hijos a esta gente que nos viene gobernando hace 40 años. Francisco, le cuento a mis oyentes, yo sé un poco de tu historia pero me parece que es una historia rica que hay que destacarla, que hay que mencionarla. Vos fuiste fiscal, dejaste de ser fiscal para dedicarte a la política. Digo, ¿cuánto ayuda esa experiencia como fiscal para pretender gobernar esta ciudad? Sí, ayuda mucho porque me permitió conocer profundamente mi ciudad desde ese rol, tiene esa función, uno se dedica a investigar delitos, a acusar en representación del Estado, a recolectar evidencia junto a las fuerzas y bueno, me permitió tener un conocimiento muy intenso de todo el territorio, de la realidad de nuestra ciudad y bueno, justamente cuanto más conocía esa realidad, cuanto más me convencía de que hay un mecanismo, un sistema, un status quo que está ideado de esta manera, que está aplicado a propósito para romperle la cabeza siempre al último eslabón para meterse con el último eslabón de la cadena del delito, no meterse con la corrupción, no se mete con las mafias, con el crimen organizado y cuando me di cuenta que no movía la aguja porque uno está todo el día realmente, a mí me apasionaba ser fiscal, yo es una vocación que tengo la investigación criminal la de acusar, digamos, cuando era chico yo quería ser detectivo, o sea que para mí esto fue lo mejor que me pasó en términos profesionales y pero realmente en un momento uno dice yo no quiero pasar por la vida sin pena ni gloria, sin poder cambiar nada, siendo parte de una puesta en escena que tiene este sistema y llegó un punto que bueno, esa llama interior que yo ya tengo se empezó a prender, esa vocación de servicio, de transformación que lo tengo desde muy chico fue incontenible y decidí renunciar a mi cargo yo conocí al proyecto de Rogelio Frigerio acá en Entre Ríos creo en él, creo en su liderazgo, creo en su proyecto y me sumé a él fui a competir a las PASO fui el candidato más votado de Concordia después de 40 años se le ganó al peronismo pero bueno, nosotros hoy ya no nos enfrentamos al peronismo, nos enfrentamos al oficialismo porque el peronismo está con nosotros gran parte del peronismo que se quiere reinventar que quiere volver a las bases que quiere nuevos liderazgos que quiere nuevos métodos que quiere una nueva forma de hacer política nos está apoyando así que nosotros nos enfrentamos al oficialismo local y estamos trabajando muy duro para ganarle las elecciones para hacer más cargo y gobernar la ciudad. Ya vuelvo sobre la política pero no quería dejar de preguntarte ¿crees que desde la política como intendente se resuelven mejor las cosas que como fiscal o desde la justicia? Por supuesto por supuesto porque tenés la posibilidad de abordar los problemas de trabajar sobre la base sobre la fuente generadora del conflicto del individuo con la ley penal que en definitiva la ocurrencia de un delito es una consecuencia de la comunión de varios factores que detonan y como consecuencia traba parejado en la comisión de un delito el apartamiento del individuo de la norma detrás de eso hay bueno un montón de factores cada delito que vos ves cada episodio delictivo se empieza a gestar mucho antes de la ocurrencia de ese hecho por eso creo que llevando adelante una política pública responsable seria usando la política con los fines que debe tener realmente uno puede transformar puede atacar los problemas de raíz puede trabajar pero hay que tener presente que hay que conectarse con la sociedad digamos si uno quiere transformar todo lo que uno quiere transformar la seguridad la salud el medio ambiente esa transformación la da el Estado conectándose con la sociedad civil transformando a través de las instituciones intermedias trabajando con la gente las personas no somos un número tenemos nombre apellido vivimos en un contexto social entonces toda esa modificación de ese ecosistema que tenemos que cambiar bueno requiere mucho trabajo requiere clarísimo sí y sobre todo las cosas primero que nada hay que dejar de robar en este país lo primero que tienen que hacer los políticos dejar de usar la política para obtener beneficios personales entender que esto es un servicio nosotros acá venimos a estar cuatro años 24 horas los siete días a la semana venimos a quemar las naves y después que la gente elija si nos quiere seguir votando pero yo confío mucho yo tengo muy buenos ejemplos para contarles de personas que que han servido en otra patria a lo largo de la historia le hablo del Pidio González le hablo de Ilia le hablo de un montón de políticos que han enaltecido la función pública con una conducta intachable con una una línea una forma de manejarse frente a la vida y frente a la política que yo creo que hay que reivindicar y hay que volver a tomar esa decisión claramente estamos hablando con Francisco Ascue candidato a intendente de Concordia por Juntos por el Cambio Concordia Entre Ríos quería decirte esto digo es verdad lo que decís sobre los políticos que roban también bueno por suerte has salido de ahí pero algún sector de la justicia también está muy cuestionado por el mismo por el mismo motivo y un sector muy grande del periodismo también digo hay que hay que decir todo te quería preguntar cómo quedó conformada tu lista bueno nosotros acá en Concordia ganamos por más del 50% las PASO por lo cual no acá se aplica el sistema DON por lo cual no nos integraron los otros espacios en nuestra lista de concejales está completa tal cual nosotros la presentamos y después bueno en la provincia como te digo nuestro candidato a gobernador es Rosario Pizzerio y nuestra candidata a presidente es Patricia Bultos bien y vos ahí en Concordia ya tenés vice intendente vice intendenta si mi candidata vice intendente es Magdalena Reto Urquiza que actualmente es concejal por Juntos por el Cambio una persona con una conducta intachable una muy buena concejal que tiene mucha vocación de servicio que conoce mucho la ciudad una persona con mucha experiencia que la verdad que es un orgullo tenerla como candidata vice intendente como fórmula una persona que realmente va a trabajar va a seguir trabajando por nuestra ciudad en el rol de vice intendente la última agradeciendo tu tiempo estoy leyendo un portal acá en la ciudad de Buenos Aires que dice triple empate en las elecciones de Entre Ríos te leo la bajadita dice un sondeo de diagnosis le otorga tres puntos de ventaja al peronista Val sobre el macrista Frigerio y un gran avance de Echeverre que datos tenés vos que les parece a ustedes bien armada digamos operada hay mercenarios por todos lados tranquilo yo creo que la gente sabe donde estamos parados Rogelio mira junto por el cambio en Entre Ríos ganó poder ochenta mil votos bien sumando los votos de Pedro Balinberti que fue el candidato que compitió con Rogelio en las PASO que fue un candidato radical nosotros estábamos cada vez mejor en la provincia de Entre Ríos los entrerrianos también han apostado por un cambio y eso se va a mantener en las elecciones generales en el 20 de octubre estamos convencidos que vamos a ganar la provincia bueno clarísimo Francisco te agradezco muchísimo la comunicación lo decía al principio sé que sé que estás con un montón de actividades así que lo valoramos mucho bueno hermano un abrazo grande un saludo a toda tu audiencia gracias él es Francisco Ascue candidato a intendente de la ciudad de Concordia por juntos por el cambio de la ciudad de Concordia un saludo a la ciudad de Concordia y un saludo a la ciudad de Concordia